Complacemos pues, por ahí, pa' la plebada. Bueno, se lo enviamos. Se llama Kilos de H. ¡Ánimo! Esa es la vida a la que me merezco y lo siento. Los papeles sacan de cualquiera pie, no es cierto. Anda bien tatuado en el mercedo de blanco, morritas bailando, tal o bien. Las armas, las galas no le asustan nada, las morritas huelen a Chanel. Los kilos de hierba saco de volada y la lana, se metieron a mi casa y me robaron los lacras. Voy más conectado, los ojos tumbados, suspiro y suspiro y al avión, un culo montado, se han enfiestado y mi rafla ronje como un león. Soy un gallo fino y ahora las morritas me buscan, rodeado de amigos y la pedepona a la puerta. Con mi mamá rezando, yo ando bien cuidado y la Virgen que en mi cuello está. Por las buenas, malas, por las malas, malo y vender la hierba se me da. Y el estilo de vida que fui a mi casa. Me agarrando, si es caro, pero si mañana parto bien contento, me jalo. Feri con Pacochi siempre me acompaña, en Julio 70 va a tomar. Jugando al casino, yo lecio tranquilo y mi sangre tengo a mi carnal. Y esta es la vida a la que me merezco y lo siento, los papeles sacan de cualquier aprieto y es cierto. Anda bien tapado en el brazo del blanco, morritas bailando algo bien. Las armas, las galas no le asustan nada, las morritas huelen a Chanel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!